¿Eres albañil o ayudante? Ayudante. Ayudante. ¿Qué estás haciendo? Es pegasulejo. ¿Pero estás revolviendo la mezcla? Sí, voy a revolverlo. Pegasulejo. No hay luz ahorita. Ah, no hay luz. Sí, es para ponerlo. Para ese nuevo escenario. ¿Y cómo es que le entras a la albañilería? No, nosotros tiene años que estamos trabajando. Mi hijo tenía como nueve meses cuando empezamos a trabajar. Él lo llevaba en obras a él. ¿Tu hijo es ese? Es mi hijo. ¿Tú ya tenía nueve meses cuando empezaste en la albañilería? Sí. Nueve meses. A ver, hijo, volteate. Él estaba chiquitito, lo andaba yo en Porta. ¿Cómo se llama? Es Javier Enrique. Javier Enrique. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿27 años tienes en la albañilería? Él es mi marido. Ah, ¿él es tu marido? ¿Y ese cuánto tienes? ¿60? Eso dice. Es el otro. ¿El otro? Es el otro. Sí. Órale. ¿Y ya tenemos cuántos años tienes? O sea, son una familia que se dedica a colocar pisos y otro tipo de albañilería. Todo trabajo. Albañilería, plomería, de todo. Tía de casa, todo. De todo. Muy bien. Sí. Tú eres la... ¿Y quién cobra? ¿Tú o él? Ellos cobran, pero yo recibo. Muy bien. Acá entre todos somos un equipo. Somos un equipo, una familia que trabaja en equipo. Así es. Muy bien. Así es, sí. Ustedes están colocando el piso de esta. Para recordarles cuando esto se use más adelante. Una familia construyó este... ¿Cómo se apellida la familia? Hernández. Hernández. Munguía. Hernández Munguía. La historia de... Munguía Hernández. Él es Munguía Hernández. Muy bien. Este escenario que está detrás de las palapas es el escenario de la familia Munguía Hernández. No, no hay luz. No hay luz. Están atorados. Está quedando bien el piso. Sí. Muy bien. Pues gracias. Gracias por su trabajo. Gracias por su trabajo. Sí. Díganle echando ganas. Ahí venimos a la inauguración. Son una familia. Nosotros hace años. Eso como acá, a Mérida. Y han 27 años en la albañería. Mal. La familia Munguía Hernández. Que ha trabajado en hoteles. 27 años trabajando en la albañilería. Les tocó. ¿Por qué les dieron este tramo? Porque ustedes lo hacen bonito, ¿no? Un montón de obras. Qué bien. Qué bien. Gracias. Gracias. Son los cancunenses que suman y no restan. Es Luces del Siglo. Soy Wilbert Esquivel.